Bueno mire vea, de los gaitanistas vea, ahora más ratico de la pelea miren vea, todos los gaitanistas. Una masacre, así definen las autoridades en esta región del país, lo sucedido tras las confrontaciones armadas entre organizaciones al margen de la ley en zona rural del Chocó. En el sector de Negrías, del municipio de Itzmina, en donde hay una confrontación entre ilegales, que es la subestructura Baudó, que está en el Baudó, se baja hacia el San Juan y entra en confrontación con el Ejército de Liberación Nacional, ya con otro frente terrorista, porque hay un terrorista del ELN hablando, y luego proceden, hay cinco cadáveres y luego hay un cadáver más que así, de acuerdo a la CAM. En otras zonas como Alto Baudó, la disputa por territorios y rutas del narcotráfico terminó con varias muertes violentas, entre ellas de algunos civiles en medio de los combates entre grupos residuales. Estos mismos se van hacia el sector del Mojaudó, sobre Vía Quirudé y Peñas Altas, Alto Baudó. Nos asesinan un afro y tres indígenas. Las autoridades locales prevén nuevos desplazamientos de comunidades por cuenta de los enfrentamientos en sus poblaciones. Preocupa Nobita por el confinamiento al que se han visto sometidos muchos de sus habitantes. La administración municipal de la mano con la personería ha hecho acompañamiento a las víctimas, a los desplazados, a las familias confinadas, se han atendido medianamente a las comunidades confinadas. Se está presentando un gran problema que son las economías ilegales. Y el problema netamente es el narcotráfico, que de ahí parte todo, es el control ilegal de un territorio por narcotráfico. Narcotráfico que se produce al norte, estamos erradicando casi cinco hectáreas sobre el sector de Río Sucio. Y narcotráfico que tenemos cultivos de uso ilícito al sur oriente, en San José del Palmar, límites con Nobita. Y eso lleva a una confrontación entre estos terroristas del ELN y del Clan del Golfo por territorio para esas economías ilegales saliendo hacia el Pacífico. Los operativos y patrullajes fueron redoblados con 700 hombres más de policía y ejército en las zonas más golpeadas por este conflicto, que obligó a declarar varias alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo y las personerías locales.